La venta de ventiladores aumentó en 75% solo en enero, a raíz de esto, de las altas temperaturas. Algunos locales se quedaron sin estos artefactos debido a la alta demanda. En estos últimos días, los limeños han experimentado temperaturas de hasta 32 grados. El intenso calor hace este verano insoportable, y la compra de ventiladores se ha convertido en una de las soluciones. Según la Cámara de Comercio de Lima, hay algunos locales comerciales que han experimentado incremento de más de 300% en ventas de ventiladores en los primeros días de febrero. Hoy por hoy la venta de los ventiladores es un boom, se podría decir, se vende en 300, 400, 500 días. Junto con la alta demanda de este electrodoméstico y la ola de calor, el funcionamiento ha sido mejorado tanto como su potencia, de acuerdo a las nuevas exigencias del mercado. La función de temporizador, desde 20 minutos hasta 120 minutos, que quiere decir a dos horas. Cuando uno de repente está en casa y ya va a tomar una siesta, puede utilizar esta opción del ventilador. Con la finalidad, si en casa nos quedamos dormidos en casa, se apaga automáticamente cuando llega la función de off. Este ventilador es orbital. ¿Qué quiere decir? Que gira 360 grados, derecha, izquierda, arriba y abajo. ¿Qué quiere decir? Que el motor tiene una buena ventilación para poder dar al ambiente. En el centro de Lima se pueden encontrar ventiladores de todo tamaño y precio, que van desde los 70 hasta los 350 soles. Cabe resaltar que la Cámara de Comercio de Lima aseguró que el sector se encuentra abastecido. Pero de mantenerse la ola de calor y el incremento de la demanda, es probable que se agote el stock de ventiladores antes que termine la temporada de verano.